Estamos aterrizando, vamos a un bien para afuera ahora, disparando durísimo y Barlín. What's up, nigga? Y Barlín, tú sabes cómo hacemos esto. Que la calle es pa' hombre y tú eres basura, que tienes un lechón y matarte es mi cura. Vamos a sazonar con plomo estos lechones, como son basura todo. Echenlo en a los afacones. Tranquilo, maestro lindica la plato, dicen que le meten, pero en lo mío son un asco. Se les cayó todo, les convierte acro. La letra que tengo, azota como un 4-4 y a mi nivel, el lápiz casi ni lo uso. Que subo un 16 y dicen que es un abuso. Ando con y se muere el que interroga, rojan de caliú y puesta y son de la mafia. What's up, nigga? No me afecta lo que haga. El tiempo ha pasado y no se les cura la llaga. Estate quieto que pa'l casco no existen chalecos. Dale, ponte bruto pa' que veas que el gatillo aprieto. Esto es Millones Family pa' que te oriente. Pronto vienen los millonarios, así que pendiente. El botellero corre por el boss, las teclas pasaron de moda. Ahora cae con iPhone 2. Que la calle es una hombre y tú eres basura. Que tienes un lechón y matarte es mi cura. Vamos a sazonar con plomo estos lechones. Como son basura, tos. Ya esto no es juego, voy a zumbar pa' joderte la salud. Porque yo ando ready listo para el revolú. Así que no te la detegas así. Que mejor que te ubique, lámpe te pa' romper del tabique. Estamos poderosos y tenemos por control millones. El récord se está quedando con todo. Las estadísticas dicen que no quedan fechas en el calendario. Que estamos viajando mucho, casi millonarios. Ya pa' autoamor, pago el red y con la zigzag. Y ando siempre listo en la calle, 24 hours. No piensen, me disfuerza, ni le intenten, ni se atrevan. Que ando con millones de récords. Y ahora sálvese quien pueda. Son bambullas y me roncan, de que me van a matar. Yo tranquilo, sigo campeando y dejo mucho de que hablar. No se alarmen, se los dije que pronto saldrá. El disco mío, Novi Yori, Musia Calita. Ay, es pa' hombre, y tú eres basura. Que tú eres un lechón y matarte es mi cura. Vamos a sazonar con plomo estos lechones. Como son basura, tú. Échenlo a los zafacones. Cambio el vocabulario, no quiero comentario. Es necesario, champoniel pa' atrás. Y sin pena, pagarte el salario. Ya cambió el horario, ajá. Ya es de madrugada. Llegaron los millonarios en caravana, van las palas, nega. La dosis completa, tengo que aplicarla. Si llego los mercatas, por el piso se paratan jodidas ratas. Que nada componen, mueren solo se suponen. Los chavos en drones. Y llego mal lejones, nega. Estamos aterrizando, vamos a romper el país afuera ahora. Disparando durísimo y valí. What's up, nega. La bestia, viste. Ja, ja, ja. Él me dijo que consigo apunté. La calle es pa'l hombre. Dicen que eres calle porque te esconde. Si quieres resolver conmigo, dime cuándo y dónde. No me desca, habrá tu piquete falso. No eres under. Pa' ser calle, tú tienes que mencionar.